La persona que manda a Marta y sus hijas le dieron la espalda, no tenía el espantoso. Me di cuenta de que ellos pensaban que yo los había preso, que yo había decidido cambiar por completo de pensamiento. Mientras que Ingrid y Lidia van a su bandido, el detective Acona trabajaba en la acusación de Dixon. En octubre de 2002, recibió una pista que resultó que...